En los simposios específicamente sobre adelantos en medicaciones diversas, sobre todo hay una enorme preocupación por todo lo que es la demencia, por el deterioro que produce en la sociedad, yo diría que mayoritariamente los trabajos apuntan a las terapias biológicas, medicamentos, en articulación con las terapias no biológicas, que tienen que ver con las psicoterapias, con las reinserciones y con los trabajos en red que, digo, a lo largo de todo el país, trato de mirar el programa en un panorama nacional. Por supuesto, Buenos Aires puede tener experimentos acerca de todo, pero tenemos la enorme satisfacción de estar recibiendo esto que yo estoy comentando ahora desde diferentes lugares del país. Inclusive, en este caso y como novedad, tenemos un par de invitados que van a estar conectados vía Skype con el Congreso, con la sede, por la imposibilidad que tuvieron de viajar. Y en otros lugares, en algunos casos son argentinos que viven en el exterior y en otros casos son extranjeros, hay preocupación por, leí una frase que me gustó mucho, por la atención de los más desfavorecidos. Nuestro país, algunas ciudades tal vez no precisamente, pero en general nuestro país tiene una atención muy amplia de la población. Yo soy docente, entre otros lugares, soy docente de enfermería y enseño en la carrera de licenciatura en la enfermería, psicología social y psicología institucional. El enfermero es un agente de salud enormemente comprometido con el compromiso social. A veces porque está lejos al lado de los médicos, muchas horas al lado del paciente, y otras veces porque la posibilidad de salir de sí mismo, que no tenemos los médicos, hace que la, vamos a decir, la resonancia del problema social pega en los enfermeros, que tradicionalmente han sido los cuidadores de los pacientes, mucho. Y cuando yo tengo alumnas que vienen de otros países limítrofes y muchas alumnas que vienen, alumnos y alumnas, que vienen del interior del país al hospital italiano, que es donde yo dicto esta materia, estas dos materias. Se sorprenden, yo a veces trato de ampliar el panorama mundial, se sorprenden que en otros países la atención, no haya atención gratuita. Como así mismo también se sorprenden, es interesante, será para otro congreso, otro debate, el hecho de que el pertenecer a una obra social hace que uno no pueda ser atendido en otro lugar, en un hospital o un sanatorio privado. Bueno, todo esto, de alguna manera, me parece que hace al compromiso social. Y quería destacar el foro que va a haber de una actividad que sostenemos regularmente en la Asociación de Psiquiatras Argentinos, que es el Observatorio de Psiquiatría y Salud Mental, cuyo objetivo es tomar en cuenta e ir registrando cuáles han sido los problemas con los que se han encontrado en la práctica los psiquiatras respecto de si la ley o las legislaciones nos acompañan o no en la resolución de casos difíciles. Y a veces, para terminar, los casos difíciles no son solo los pacientes con esquizofrenia, sino que otro gran problema, y lo quiero subrayar, es el alcoholismo. Entonces, ahora hacemos prevención y atención de adicciones. Consultas 0341-439-9540-421-2302. A, B, C, D. Estamos compartiendo con ustedes una entrevista que realizamos con la doctora Graciela Onofrio, activa, participante en la organización de este Congreso de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA, que tiene una larga historia en distintos momentos de la historia de nuestro país, pero particularmente en estos últimos años, donde se propone, como ustedes escucharon, promover, colaborar, acompañar el mejoramiento de la calidad de vida, aún en personas con trastornos muy severos y que quizás en otras épocas quedaban relegados a largos periodos de internación, exclusión, marginación, violencia, manicomio, y que hoy por hoy, gracias a que podemos disponer de recursos medicamentosos con nuevos fármacos, nuevas psicoterapias individuales, grupales, el apoyo familiar, el apoyo comunitario, logramos el acompañamiento terapéutico suficiente para que estas personas, aún en casos muy graves, puedan mantener el contacto cercano, conviviendo con su familia en modalidad de centro de día, programas ambulatorios, donde permanentemente se desarrollan nuevos recursos y muchísimas alternativas para beneficiar la calidad de vida de cualquier persona, aún cuando padezca trastornos tan severos como la demencia o trastornos muy graves como la psicosis, las crisis agudas, etc. Y como ustedes escuchan, la doctora pudo comentar muy, muy concretamente, entonces, que en el Congreso se van a compartir múltiples experiencias que van de una punta a la otra de nuestro país y quizás también, como ustedes escucharon sobre el final, valorar el hecho de que, tanto a nivel público como a nivel de obras sociales, la cobertura es muy amplia. cualquier persona, de una manera u otra, accede a tratamientos de muy buena calidad y cuando no es así, se pretende mejorarlo. Ahora vamos a continuar con el último bloque, como para cerrar todo este programa respecto al Congreso de APSA en las próximas semanas. Bueno, el Observatorio de Psiquiatría y Salud Mental de APSA es un espacio de encuentro de los días viernes, quincenal, en algunos casos ha sido mensual, al que concurren todos los directores de hospitales monovalentes, llamados hoy por nosotros hospitales de la especialidad de la Ciudad de Buenos Aires, y todos los jefes de servicio y algunas personas del interior que pueden viajar hasta Buenos Aires, de todas maneras también sostenemos comunicaciones vía Skype, pero bueno, la actividad presencial se hace un poco más dificultosa. Pero lo que está recogiendo el Observatorio, yo he participado al inicio, no ahora, estoy con poco tiempo para hacerlo, pero lo que recoge el Observatorio son situaciones, vamos a decirlo así, suficientemente documentadas, de dificultades con las que se han visto enfrentados respecto de decisiones sobre algunos casos. Y como decía antes, no pensemos solamente, se me ocurren dos situaciones extremas, pero interesantes, que son pensar el paciente con una psicosis o una esquizofrenia o un trastorno bipolar, vamos a decir, descompensado, un momento agudo donde se necesita resolver una internación, por supuesto, resolver la contención del paciente, impedir que se dañe a sí mismo, y cómo el resorte legal o los recursos de los hospitales nos ayudan o nos entorpecen esa decisión, hasta situaciones, por eso lo subrayaba, que son muy frecuentes, que son descompensaciones clínico-psiquiátricas, o sea, con un problema en el cuerpo y un problema en la mente y además un problema de emergencia en los pacientes con alcoholismo, que es una gran dificultad y se presentan varias actividades dentro del marco del Congreso respecto de alcoholismo. Y también quería subrayar que se nos presentó en esta ocasión, se nota que el título fue convocante, muchas actividades de las asociaciones, de la asociación y de pequeñas agrupaciones de acompañantes terapéuticos. El rol importantísimo que cumplen los acompañantes terapéuticos, sabiendo además que es un rol difícil. Digamos, el acompañante no es el médico tratante, no es el psicólogo tratante, pero sin embargo es el encargado de sostener una posición muy activa y de mucho cuidado hacia el paciente, tampoco es un cuidador pasivo. Entonces hay un foro, ahora no me acuerdo si son seis o siete horas, que dura un día entero todo un foro de acompañamientos terapéuticos con temas muy interesantes al respecto. También he visto más que otros años aproximaciones a terapias a mediación artística como presentaciones. Como yo lo comentaba antes, le decía a Gustavo que yo hice muchos años teatro, incluso en algún momento dirigí algunos videos ficción con actores recreando situaciones multipersonales, pero en general cuando uno presenta una actividad artística y pretende no contarla sino ponerla en acción, encontrar, por ejemplo, un taller de expresión corporal hace años en el Congreso de Mar del Plata, ¿no? Se encuentra con la enorme resistencia de los propios profesores a participar o solamente a quitarse los zapatos. Entonces, la pregunta que muchas veces me hago es ¿cómo uno va a enseñar al paciente o le va a recomendar una terapia no verbal si uno mismo no puede transitar por experiencias de expresión de los sentimientos que no sean solamente palabras y teorías, ¿no? Bueno, no me quiero olvidar de nada, va a haber algunas actividades sobre la nueva clasificación de salud mental bastante controversial que es el DSM-5 que nos viene de Estados Unidos y que, bueno, la ponemos de vuelta en debate porque muchos trabajamos bueno, vamos a decir poniendo los diagnósticos en base a lo que llamamos DSM pero, bueno, va a haber debates respecto de eso. Va a haber foros de los profesores de psiquiatría para pensar cómo es la formación tanto del alumno de medicina como qué queremos alcanzar con el psiquiatra. Hay un capítulo muy importante en APSA que es de psiquiatras en formación qué queremos alcanzar, cuál es el perfil del psiquiatra que necesitamos en Argentina. Psiquiatra en el que está incluida la formación en psicoterapias. El año pasado tuvimos un curso muy lindo a lo largo todo del año de elementos fundamentales bueno, en ese caso de la teoría psicoanalítica que estuvimos haciéndolo con el grupo de psiquiatras en formación pero alguna formación en psicoterapia. Bueno, habemos los dinosaurios como yo que hacemos farmacología y psicoterapia pero queremos volver a rescatar la importancia digamos del psiquiatra en la relación la tan vieja y conocida relación médico-paciente no somos administradores de pastillas bueno, recordando querés que recuerde la fecha el congreso se llevará a cabo entre el 23 y el 26 de abril en la ciudad de Mar del Plata en el hotel provincial va a haber una actividad sábado a la tarde abierta a la comunidad con las asociaciones de familiares de pacientes hay cuatro o cinco asociaciones que están convocadas y la actividad es abierta a la comunidad así que también quiero difundirla para que puedan concurrir todos aquellos que se sientan implicados hay muchas actividades sobre depresión y hay mucha gente preocupada por familiares o por sí mismo recibiendo medicación para la depresión así que bueno va a haber todo un debate acerca de los pacientes familiares y el equipo tratante y vuelvo a mostrar la imagen que es este cuadro este grabado maravilloso de Raquel Forner que se llama a ver ahí se ve bien Terráqueos en marcha y así marchamos unidos un poco locos un poco lunáticos Forner en esta etapa está estuvo cuando estaba en esta etapa buscando como un otro lugar saliendo de toda su etapa de la obra respecto de la guerra civil española para pensar cuál es el otro lugar que puede albergar al ser humano así que hacia ese otro lugar vamos con historia con recuerdos con construcciones que estamos de vuelta subrayando y llevándolas adelante bueno creo que ahí se ven los logos del centro de la provincia de Buenos Aires bueno y los esperamos y muchas gracias Gustavo muchas gracias muchas gracias muy bien realmente un cierre maravilloso con esa imagen y nos despedimos de ustedes como siempre Molinos de Viento ABC de Rosario en el Facebook para que nos puedan seguir comentando dándonos sus opiniones haciendo sus críticas y cuando algo pueda ser necesario en el 421-2302 encontrarán alguien que pueda escuchar orientar y sugerir respecto a sus inquietudes hasta la próxima hasta la próxima y suscríbete y suscríbete